Hemos cruzado la línea por vivir en la memoria No soporto ver otro día pasar Si damos cuenta que al final seremos parte de una historia Que con suerte los demás querrán contar Que cruel realmente es que la muerte nos alcanzará Tuvimos suerte de brillar Flores, con mi cuerpo en una caja es todo lo que hay Flores, nada más Flores, mi recuerdo bajo tierra es todo lo que hay Flores en mi funeral Preocupados por dejar una apariencia para recordar No pensamos en llevarnos nada más Deje un rastro de palabras en un diario que intente llenar No sirvieron cuando llegue hasta el final Que cruel realmente es que la muerte nos alcanzará Tuvimos suerte de brillar Flores, con mi cuerpo en una caja es todo lo que hay Flores, nada más Flores, mi recuerdo bajo tierra es todo lo que hay Flores en mi funeral Flores, mi recuerdo bajo tierra es todo lo que hay Olvimos suerte de brillar No sin置 거야 No sin置 won No sin置 No sin faço No sin置 Nosotros hoy tengo que cerrar los ojos y olvidar Porque la vida sigue sin nosotros Hoy tengo que cerrar los ojos y olvidar Gracias por ver el video